Cuando empiezas a apostar, empiezas como un juego, apuestas un euro, apuestas dos, y al final se convierte en una adicción, se convierte en una enfermedad, se convierte en un trastorno mental que causa efectos muy perjudiciales, muy perniciosos, tanto a la persona que lo sufre como a su entorno más cercano. Y por eso, para hacer frente a esta lacra, para hacer frente a esta enfermedad, es necesaria una planificación, una estrategia, dentro del Ayuntamiento de Madrid, también con otras administraciones públicas, por supuesto, con el Estado y con la Comunidad de Madrid. Y para combatir esa lacra hemos hecho y hemos planteado esta estrategia que lleva dos años. Se han destinado 37 millones de euros y que voy a pasar a explicar. Esta estrategia está formada por siete ejes. El primer eje se refiere a un estudio, un análisis de la situación, al establecimiento de una serie de indicadores para ver que vamos por el buen camino. Una segunda línea y tercera línea van relacionadas con la prevención. Y aquí se distingue entre dos colectivos, los menores de 25 años y los mayores de 25 años. En el caso de menores de 25 años, se ponen en marcha acciones de ocio saludable, de ocio alternativo. Quiero señalar también la tercera línea de actuación, que hace referencia a la prevención a los mayores de 25 años, que es una prevención que va dirigida a las familias, que se encuentran en situación de especial dificultad y que ha supuesto la atención de más de 7.200 familias. En la cuarta línea de la estrategia ya se refiere, desgraciadamente, cuando se ha producido el problema y a la atención, a la intervención. El quinto eje o la quinta línea estratégica se refiere a la atención a las zonas con más incidencia. El sexto eje se refiere al control de locales. La última línea de esta estrategia, y no por eso la menos importante, es la publicidad, la difusión. Que se conozca esta estrategia. Y esta estrategia se llama Opción Madrid, que hace referencia a un hecho muy significativo, que hay más opciones al juego, que hay más opciones a la ludopatía. Y esta estrategia se refiere al control de locales.